Hay varios temas para decir con respecto a la línea E de Subtes, que hoy llega hasta Plaza de Mayo, Plaza de los Virreyes. Bueno, primero, que para los que trabajan alrededor de los edificios Catalinas, por ejemplo, ahí en la zona de Retiro, hoy el transporte público los deja lejos, tienen que caminar varias cuadras y la verdad que en esta época del año se hace muy duro, cuando llueve también y cuando hace mucho calor, imaginate lo que es caminar también por la zona de Retiro, una zona tan cementada justamente, así que les va a venir muy bien a muchísimos usuarios del Subte de la línea E, que es una de las alternativas que tienen para llegar hasta ahí. Se está demorando un poco esta obra, primero porque el Ministerio de Transporte Nacional no transfirió todavía el contrato de la obra al gobierno porteño. Hasta que esto no suceda no se puede comenzar con esta obra tan importante. Y también hay que decir que se están construyendo nuevos edificios, los llamados, el conocido Espacio Catalinas, los edificios que ya son ahí bastante antiguos en la zona de Retiro, están sufriendo una reforma y hasta que no estén terminados, esto se va a realizar en conjunto. Tampoco se va a realizar esta obra de extensión del Subte de la línea E. Así que hay que esperar más o menos, no les quiero mentir, dos años. Hay que tener paciencia. Dos años de mucho tiempo, Verónica. En la Argentina sobre todo. Sí, puede pasar de todo. Bueno, también hay que tener en cuenta que no se pueden hacer todas las obras juntas, serían tres kilómetros más de Subte que se agregan en esta línea, en esta extensión. Lo importante es que ya está aprobado por el gobierno nacional y se va a realizar porque solamente falta esa transferencia de la obra hacia el gobierno porteño. Hoy el macrismo instaló una palabra que seguramente vos te sabés de memoria. Por favor, decíla de corrido. No, 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 para mí es un trabalenguas. Pará. Tren Subte Metrocleta, una cosa así. No sé si es exactamente esa, pero yo lo que quiero decir es que para mí al final está mal. Lo que da gracia es Cleta. Cleta. ¿No es Subtren Metrocleta? Esa es, Subtren Metrocleta. Eso es. ¿Qué es lo que es, diría Darío Villarroel? Es, la obra que anunciaron ahí abajo del obelisco, ¿te acordás que une el tren que va a llegar, que va a poder hacerse un transbordo con la línea de Subte y con la bicicenda? Un sistema de transporte integrado. Exactamente. Bueno, le pusieron ese nombre larguísimo a algo que se quiere simplificar y que causa un poco de gracia. Qué contradicción. Bueno, pero ejercitamos nuestras capacidades para expandir el lenguaje. Juan Belli sigue sentado, ya me acostumbré. Lo que sigue...